ha pasado 365 días y volvemos al punto de partida y durante este tiempo muchos papers mucha ciencia que hemos intentado resumir en 52 episodios son muchos pero se nos toca un poco vamos a por otros 52 más en nombre de todo el equipo de cocina y señal y ruido feliz año nuevo amigas y amigos coffee breakers les deseo un año lleno de buena ciencia y de pensamiento crítico feliz nueva órbita hola criatura científica muchísimas gracias por formar parte de esta nuestra tertulia de cofre y un feliz ciclo alrededor de nuestra estrella esperemos que el año te que viene te traiga todo lo que deseas y también que haya mucho espíritu crítico mucho pensamiento racional y sobre todo mucho sentido una obra os deseo una muy próspera órbita nueva en torno al sol hola desde una de las muchas bahías de sídney y aquí en pleno verano austral y en vacaciones deseo a todos los oyentes y compañeros de coffee break lo mejor para 2018 y que este nuevo año esté cargado de nuevos descubrimientos científicos y aventuras científicos y tecnológicas que podamos discutir y comentar en nuestro programa un saludo y feliz año me he puesto un jersey de cuello alto como carl sagan para desearos feliz 2008 ese es mi telescopio barato pero se ve mejor que el de canarias vuestro bueno pues bueno pues feliz nuevo año que empieza en una fecha totalmente arbitraria queríamos escoger algo con un poquito más de sentido físico quizá la fecha en la que la tierra alcanza el perihelio alrededor del sol claro que luego el perihelio cambia cada año un poquitito y a lo mejor dentro de 50.000 años estábamos celebrando a él a vos un año bueno a lo mejor tampoco está tan mal escogido pues eso qué feliz año nuevo bueno pues que sea muy feliz 2018 para todo el mundo 18 lleno de noticias científicas queremos vernos otra vez a todos detrás un beso muy grande porque no importa si os felicito a las fiestas desde aquí o desde aquí porque las referencias no son lo importante porque hemos decidido que el 1 de enero empieza el año pues bien porque cualquier día podría ser el principio del año pero también este porque todos los días es año nuevo feliz año nuevo queridos coffee breakers para este año que comienza venimos con doble ración de café uno por la física y otro por la metafísica feliz 2018 feliz año 2018 y mucha ciencia para todos y 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 Gracias por ver el video.